Presidente Raúl Castro y el líder de la revolución Fidel Castro clausuraron con éxito el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, el cual posee nuevos lineamientos para reforzar el modelo socialista. Iniciamos las notas internacionales. Con la presencia del comandante Fidel Castro, este martes clausuró el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, en el que se designó a Raúl Castro como primer secretario de esta organización política. El primer secretario del Partido, Raúl Castro, aseguró que no había mejor celebración de la victoria de Playa Girón que la realización de ese congreso con la reafirmación de la revolución. Con el concurso de todos, la actualización del modelo económico a fin de garantizar el carácter irreversible del socialismo en Cuba. Las conclusiones del sexto congreso impulsan una serie de cambios para mejorar la calidad de vida de los cubanos. Cambios que, según las autoridades, no darán la espalda al pueblo. Los efectuaremos al ritmo que demanden las circunstancias objetivas y siempre con el apoyo y comprensión de la ciudadanía, sin poner nunca en riesgo nuestra arma más poderosa, la unidad de la nación en torno a la revolución y sus programas. A pesar del ferrebloqueo, Cuba cuenta con su propio modelo, que le permite salir de la crisis. Así lo aseguró su primer secretario. Avanzaremos con decisión a pesar del bloqueo norteamericano y las adversas condiciones imperantes en el mercado internacional que se expresan, entre otras, en las restricciones para el acceso de Cuba a fuentes de financiamiento y la espiral de los precios del petróleo. El acto de clausura contó con la presencia del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien fue recibido con consignas, aplausos y las palabras de admiración de los presentes. Fidel, qué alegría de tenerte aquí. Aunque no ha dejado de estar, como siempre estará en el corazón de todos los cubanos. Fidel Castro confirmó su renuncia al Partido Comunista y explicó que debido a sus años no podrá prestar los servicios a la organización política como lo hizo en épocas anteriores. Los lineamientos aprobados por el Congreso serán sometidos al análisis de la Asamblea Nacional para su ratificación legislativa en los periodos de sesiones. Y será hasta el 28 de enero de 2012 cuando se reúnan de nuevo para evaluar el trabajo realizado. ¡Gracias!